Hola, habla Steven. Bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero hablar de otra tecnología, de la tecnología de los aviones militares. Pero en este video les quiero hablar de los aviones, de los helicópteros militares. Hay un helicóptero militar que les quiero hablar, que es una tecnología avanzada, que es el Apache, el Apache Helicopter. Usaron en la Guerra del Golfo. El Golfo hace como, creo que esto fue en 1989. Estados Unidos e Inglaterra tienen estos helicópteros. Y son unos helicópteros, unas bestias de helicópteros. Son unos helicópteros con una tecnología muy avanzada. Helicóptero Apache. Helicóptero Apache se llama. Por tierra y mar. Van por tierra y mar. El Apache no está lejos de ser la máquina militar definitiva. Una pesadilla tanta para los tanques de guerra. Los tanques de guerra de los enemigos. Cuando ven este helicóptero se asustan porque este helicóptero coge esos tanques y las balas que tienen esos helicópteros cogen los tanques y los parten por el medio. Los tanques como para las tropas terrestres. También las tropas terrestres enemigas. El Apache ha revolucionado la guerra moderna. Un Apache de guerra inmensamente poderoso. Es temido. Es temido en todo el mundo. Y puede entrar en acción en cualquier momento del día o de noche. llueve o truene. Esta máquina es una bestia y fuerte que llueve o truena. La lampaguee noche y día a la hora que sea. Estas helicópteros están disponibles. Especialmente el Apache AH-64. Es incondicional de los ejércitos de Estados Unidos y los británicos. ha sido utilizado con gran éxito en la guerra de Irak, la de Afghanistan y la de Fosobo. La guerra de Idame y la guerra del Golfo. En particular vio los Apache convertirse en algo propio. Los tanques iraquis no fueron rival para un asalto combinado de cazas furtivos. El Apache AH-64 y el avión Stealth Fighter F-117 Nighthawk fue una combinación de equipos militares para combatir esa guerra. La cañonera es efectiva en tierra. La cañonera del helicóptero Apache AH-64 es efectiva en tierra, mar y aire. Y es capaz de responder rápidamente a cualquier escaramuza. lo que la convierte en una unidad de respuesta rápida, ideal, que puede liderar contraataques. El diseño ha demostrado ser tan popular que se ha desarrollado y mejorado en varios otros modelos que se pueden usar en casi cualquier terreno. También ha llamado la atención de otros ejércitos de todo el mundo. Este helicóptero, el Apache AH-64, ha llamado la atención de otros ejércitos del mundo, como el ejército de Grecia, el ejército de Japón, y el ejército de Israel. El ejército de Israel ha llamado la atención a estos grandes bestias de helicópteros. Países Bajos incorporan apaches a sus filas. Boeing, conocida como MacDowell-Noggle, en el momento del primer Apache, recibió un contrato de 247 millones de dólares en el 2010 para construir aún más de estas bestias AH-64 Apache, para el uso de mantenimiento de la paz mundial. El cockpit de estos Apache, donde están los pilotos de estos Apache, los dos pilotos controlan la máquina de guerra, que tienen una cabina de última generación, con el sistema de comunicación y navegación de largo alcance. El motor de estos AH-64 Apache requiere una maniobrabilidad experta para esquivar el fuego enemigo y acabar con los insurgentes, pero tiene esa abundancia gracias a su motor turbo eje T700. Eso es lo último para este video, la tecnología de los Apache militares, que es una tecnología increíble que parte de cualquier tanque y los insurgentes en cualquier país. Estados Unidos y los británicos tienen esta tecnología. Era para hablarles, porque usted sabe que a mí me gusta hablar de tecnología, y lo veré en otro video, y les voy a hablar de otras tecnologías que tengo en mente. Gracias, y que tengan un bonito día, y los veréis. Suscríbanse a mi canal, y denme un like. Gracias, que tengan un bonito día.